... Retomamos el contacto con nuestro móvil en vivo. Adelante Marcela. Gracias Marce. Bueno, sabemos que tuvimos un problemita técnico. En realidad el profe nos estaba contando, y finalizamos rápidamente el móvil, nos estaba contando qué era la clase funcional para aquellas personas que no sepan de lo que estamos hablando, que no se asusten porque está bueno que vengan y que lo hagan y que lo prueben. Sí, claro, como te decía, no tiene que ser ningún atleta elite, es un circuitito de estaciones por tiempo en donde cada uno se maneja, maneja su propia intensidad, o sea que es muy amplia la gama de personas que intentamos abarcar para la clase. Así que están todos invitados. Hoy, 18 horas, miércoles que viene, miércoles 19, 18 horas también, y el último miércoles de febrero, 26 creo que es, con una party que le llamamos nosotros, que es más recreativo, más con zumba. Muchísimas gracias. A las órdenes, muchas gracias. Bueno, la verdad que yo se los recomiendo, la van a pasar muy, pero muy bien, venir a este lugar, en J. Punta del Este, como les decía, todos los lugares son lindos, pero disfrutar de una clase de gimnasia en este lugar, la verdad que se los recomiendo, con entrada libre, gratuita, como nos contaban. Marcela, hasta aquí el trabajo del día de hoy, nos vamos a reencontrar mañana, si te parece, el señor Julio Rabasa y yo les damos un beso para todos, los televidentes, para nuestros compañeros del canal y para vos. Muy bien, Marcela, así será, si Dios quiere. Gracias por el trabajo tuyo y el de Julio Rabasa en este día. Un beso grande y será hasta mañana. Y a ustedes también les decimos que hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Cuídense en el tránsito, cuídense en el mar y cuídense del sol. Que tengan una buena jornada. Hasta mañana. Un beso grande y será hasta mañana.